El dictamen online El dictamen online ¿Qué tal amigos del Rol Veracruzano? Les saluda Manolo Álvarez Barroso y en esta ocasión nos encontramos en el mero corazón de Boca del Río en Terraza Boca Acompáñenme a conocer de este delicioso lugar Esta es otra de las entradas con las que cuenta Terraza de Boca y como podemos observar los pequeños pueden jugar con lo que es el área de Plaza Banderas y los adultos pueden disfrutar de esta hermosa vista que se vive solo aquí en Terraza de Boca Terraza de Boca también cuenta con un área para los más pequeños aquí pueden venir todos los niños a divertirse mientras los adultos disfrutan de los deliciosos alimentos que se sirven solo aquí en Terraza de Boca Me encuentro con la señora Susana Díez que está disfrutando de la Terraza de Boca ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, gracias Y vemos que está acompañada de su hijo quien estaba muy divertido en el área de juegos Así es, en una zona muy linda aquí donde estaba muy entretenido y me da oportunidad de platicar y disfrutar el desayuno Aparte están deliciosos los desayunos Sí, la verdad es que sí Hay una serie de antojitos veracruzanos bastante buenos muy recomendables Qué mejor que venir a Boca del Río con las amigas dejar a los niños en esta área tan segura de juegos en el cual pues se puede disfrutar de todos los riquísimos platillos que tenemos solo aquí en Terraza de Boca Así es Muchas gracias Gracias a ti Me da muchísimo gusto Vamos a saludar a Ricardo Reta quien es propietario de Terraza de Boca ¿Cómo estamos? Muy bien, Manolo Gracias, bienvenidos No, hombre, muchas gracias ¿Nos puedes compartir un poco de qué es lo que podemos encontrar aquí en Terraza de Boca? Bueno, en Terraza de Boca no nada más puede encontrar un restaurante que cubra todas sus expectativas de alimento Viene a disfrutar un área abierta Tenemos la sección de la terraza Tenemos la sección climatizada y tenemos la sección del jardín que también pueden venir a disfrutarla Además de que es una sección que podemos también disfrutar del aire libre y de este lugar que tiene muchísima historia Cuéntanos un poco de lo que es la llegada de los españoles a este punto Bueno, la realidad es que la gente o poca gente sabe que realmente el nombre de la plaza es Plaza Banderas y en realidad es Plaza de Banderas porque los primeros conquistadores que llegaron por esta zona que entraron por el río Jamapa vieron a los nativos con unas estacas, unas espadas, unas lanzas y traían amarrados unas telas o unas pieles y les vieron cara de banderas Entonces, ¿de qué le entonces se llama Plaza de Banderas? Hombre, pues ahí está el dato ¿Los teléfonos, los contactos para que puedan venir aquí a disfrutar de Terraza a Boca? Nuestros teléfonos son 986-3626 o 986-4209 o nos pueden contactar en la página www.terrazaboca.com o en redes sociales, en Facebook, en Twitter o en Instagram también ahí nos pueden encontrar Perfecto, ¿los platillos? ¿Qué podemos disfrutar aquí? Bueno, los desayunos a partir de las 7 de la mañana un rico cafecito, un pan dulce, excelente calidad picadas, molcajetes, rabos de mestiza que la gente cree que va a encontrar un pedazo de cola ahí de vaca que no es cierto, no tiene nada que ver son unos huevos que se cocen en el mismo, en su misma salsa se traen queso, bueno, es una delicia tiene que venir a probarlos tenemos gordas empanadas, picadas platillos típicos de Veracruz el desayuno, la comida pescado, marisco la zona te lo agradece porque mucha gente lo viene a buscar tenemos también molcajetes para la comida tenemos pescados tanto a la parrilla como guisados y para la cena, pues es un ambiente muy agradable porque se alumbra muy bonito lo que es la plaza está muy bien alumbrada tenemos una vista preciosa del río también noches de luna llena que es precioso y jueves, viernes y sado tenemos música en vivo con trova cubana a partir de las 9 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana hasta que se vaya el último cliente Perfecto, contamos también con el área climatizada y con el área infantil tenemos un área de niños también tenemos niñera que viene a cuidar a sus pequeños mientras ustedes disfrutan de un buen desayuno una comida, una cena tenemos el área climatizada si la gente se siente más a gusto estando en el clima que estando aquí en la terraza tiene la opción de meterse con todo gusto Perfecto, pues muchísimas gracias Ricardo y nosotros vamos a seguir recorriendo Terraza Boca Gracias Gracias a ustedes Marona Gracias ¡Suscríbete al canal! Y llegamos al final del rol veracruzano en esta ocasión conociendo la Terraza de Boca te invito a que vengas con toda tu familia y disfrutes de este delicioso lugar mi nombre es Manolo Álvarez Barroso en la cámara Israel Carmona y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!